¿Qué es la web de los laboratorios ciudadanos? ¿Qué deberíamos poder plasmar en la web? La tercera cuestión es con qué recursos contamos, que seguramente es algo que es bastante importante a la hora de desarrollar la web. Y por último, os voy a contar brevemente una experiencia de laboratorio online que he vivido en estos meses, dada que cuando estábamos haciendo la convocatoria de proyectos se decretó el estado de alarma. Y os contaré un poquillo la experiencia como ha sido hasta ahora. Si nos centramos en la página web y hablamos de la página web, pues una cuestión importante es definir para qué queremos esa página web. Las páginas web, en principio, desde mi punto de vista, deberían servir para poder crear una conversación, para abrir un espacio en el que la organización, la persona, el colectivo que la genera, abre un espacio en el que pretende hablar con su público, sea una cuestión empresarial, económica o no. Entonces, ¿para qué necesita un laboratorio ciudadano en una web? Para tres cuestiones fundamentales. Una es para contar que vamos a poner en marcha el laboratorio, como cualquier otro proyecto. La segunda tiene que ver con la convocatoria. No solamente contamos lo que hacemos, te invitamos a que participes. Entonces, vamos a realizar una convocatoria. Y la tercera, y para mí bastante fundamental, tiene que ver con la documentación. Esto está relacionado con la transparencia y la filosofía de los laboratorios ciudadanos. Contar qué hacemos y por qué lo hacemos. Y cómo lo hemos hecho. Para que sea de manera... Mostramos nuestras tripas, mostramos nuestro código y otra gente, en cualquier otro lugar del mundo que quiera hacerlo, lo pueda replicar. Entonces, tenemos algunas preguntas que responder con la web del laboratorio. Una de las preguntas tiene que ver con... ¿Queremos hacer un laboratorio? Somos una institución, una administración, un colectivo, un grupo, una empresa, lo que sea. Y este interés por hacer el laboratorio es algo estratégico. ¿Qué centralidad tiene? ¿Es algo muy importante dentro de nuestros planes? Si es algo muy importante, debería tener una web con una cierta contundencia. ¿Queremos que se mantenga en el tiempo? ¿O lo hacemos de una forma como más evento? Y no es necesario que dentro de tres años nadie encuentre la documentación que ahora vamos a generar. Si queremos que se mantenga en el tiempo, es una razón poderosa como para tener una web propia y mantenerla. Porque las webs hay que cuidarlas. Y por otro lado, en esta conversación que queremos generar en la web, ¿cómo de importante es para la institución que la organiza mantener conversaciones con otras instituciones o proyectos que hagan laboratorios? Si la respuesta es que sí, pues cada uno de estos sí nos dará más contundencia a la hora de generar un laboratorio. Pasamos a la segunda cuestión, que tiene que ver con las características específicas de los laboratorios ciudadanos como proyecto. Os voy a hablar de tres cuestiones. Una es la complejidad. La propia idea de invitar a personas que no se conocen a experimentar y hacer algo sin conocer mucho el resultado, es una idea compleja y tiene un montón de capas. Todas las capas de la secuencia que ya os han contado, todas las capas de participación de las que supongo que habéis hablado. Entonces, tenemos que valorar de qué manera somos transparentes y explicamos toda esa complejidad, a la vez encontrando un equilibrio de que la web sea clara y legible, para que las personas que buscan la información puedan acceder a ella. Entonces, tenemos que asegurar toda la información que es relevante para las personas que van a participar y, por otro lado, encontrar ese equilibrio. Hay veces que quizás menos es más porque la gente no se pierde en muchísima información. Otra cuestión que hay que tener en cuenta tiene que ver con la evolución del laboratorio. Cuando estamos diseñando, planificando el laboratorio, sabemos algunas cosas. En qué lugar se va a desarrollar, cuáles son las fechas, cuál es la secuencia, pero no sabemos ni qué proyectos se van a desarrollar, ni qué personas van a estar, ni cuáles son los materiales que se utilizarán, ni cuáles son los resultados. Esto quiere decir que se van a ir generando un montón de contenidos y se va a ir generando un montón de información que se va a tener que integrar en la web. Entonces, necesitaremos una web que tenga capacidad de crecer y de acoger todos esos contenidos. Y, por otro lado, otra cuestión que es importante tiene que ver con la diversidad de formatos y de agentes. Entonces, si navegáis por una página web, tendréis desde planos de maquetas hasta textos más reflexivos y más filosóficos sobre la experiencia, hasta pequeñas imágenes para hacer difusión en redes sociales o por mensajería instantánea. Y todo esto, dependiendo de lo grandes que seamos como institución y de los presupuestos que tengamos, lo generará un equipo técnico y gente profesional o lo generará participantes con su teléfono móvil. Esto da mucha variedad en la calidad y en el tipo de los formatos. Entonces, también tenemos que pensar, queremos darle una unidad visual a todos estos contenidos, una unidad conceptual, vamos a marcar unos mínimos, vamos a marcar unos máximos. Eso también hay que pensar a la hora de diseñar la web, porque interviene en esto que hablábamos del crecimiento de la propia web. Sabemos para qué queremos la web, sabemos cuáles son las características de los laboratorios que tenemos que plasmar en la web y ahora nos encontramos con definir cuáles son los recursos de los que disponemos. ¿Tenemos una web institucional? ¿Nuestro colectivo, nuestro proyecto tiene una web institucional? ¿Está bien? ¿Podemos incorporar información en el laboratorio dentro de esta web? ¿Tenemos los conocimientos técnicos? ¿Tenemos un equipo que hace temas de comunicación y web y los puede gestionar y los puede incorporar? Pues fenomenal, quizás si no hay muchísima centralidad a nivel de estrategia, lo que hablábamos al principio, del laboratorio en nuestro proyecto, puede ser suficiente y quizás no sea necesario una web específica. Puede ser que no tengamos una web institucional o que en la que tengamos no podamos incorporar este tipo de información. Entonces, tenemos que pensar en cuánto presupuesto tenemos y cuánto conocimiento tenemos. Puede ser también que nuestra institución o nuestro proyecto esté muy centrado en lo local y que la difusión a través de las webs o de las redes sociales no sea muy importante. Entonces, quizás en este momento tengamos que pensar, ¿hay otro tipo de herramientas en las que podamos plasmar lo que queremos plasmar en la web que pueda ejercer esa función? No tenemos por qué estar pensando siempre en webs ni en redes sociales. ¿Hay alguna manera analógica en la que podamos incorporar toda esta información, convocar y utilizar otro tipo de medios? Pues hágámoslo, experimentemos también con esto. Y en el módulo de comunicación seguramente podéis ver otro tipo de experiencias y herramientas que os pueden servir. Pero otra posibilidad puede ser que no tengamos una web institucional o que no nos sirva y que la necesitemos. Si no tenemos casi nada de presupuesto y un poco de conocimiento, quizás podemos optar por una web gratuita. ¿Qué es lo que tiene de beneficioso? Hay cada vez más aplicaciones gratuitas que permiten en modo hacer un puzzle, crear tu propia página web y tiene algunas desventajas que tienen que ver con en el nombre de tu web aparecerá WordPress o Wix, otro tipo de empresa de este tipo, y por otro lado seguramente incluirá publicidad. ¿Es importante que esto suceda? Pues hay que valorar y tomar una decisión. Y otra posibilidad es que haya un equipo con conocimientos, que haya personas que puedan aprender o que tenga presupuesto para contratarlo y que se genere la propia web. En el texto que acompaña a este vídeo tenéis ejemplos de cada una de estas situaciones. Y por último llegaríamos al punto 4 que tiene que ver no tanto con la web del laboratorio ciudadano, sino con una experiencia que se ha trasladado al mundo virtual porque en marzo se decretó el estado de alarma y entonces tuvimos que decidir qué hacíamos con el laboratorio que estábamos desarrollando. Experimentalab es un laboratorio ciudadano pequeñito que se desarrolla en Villaverde. Villaverde es un distrito periférico de la ciudad de Madrid y se desarrolla en colaboración con Cinesia, que es un centro de innovación vecinal que es gestionado por un grupo de personas y por alguna asociación de vecinos. Cuando se decreta el estado de alarma estábamos en la fase de convocatoria de proyectos y el equipo que estamos trabajando de repente nos preguntamos si podemos hacer un laboratorio cuando se supone que esto es juntar a personas diversas para hacer cosas y experimentar en un momento concreto y en un lugar común, si podemos hacer esto en un estado de confinamiento. ¿Algunas cosas que vemos que sucede? Una, el estado de confinamiento, el estado de alarma y la crisis sanitaria generan una situación de urgencias y emergencias muy importantes que se detectan a nivel ultralocal. Yo puedo saber lo que sucede a la vecina que está enfrente de mi casa y hay un montón de situaciones que hay que solucionar. Entonces se despierta una creatividad social increíble que inventa mil millones de formas de dar solución a esos problemas cotidianos. Por lo tanto, nosotros, el equipo, donde digamos el laboratorio está en los barrios y está en las ciudades. La ciudadanía está experimentando, innovando, encontrando soluciones y encontrando maneras de comunicarse. Y si el laboratorio ya está en el barrio, lo que nosotras nos preguntamos es qué podemos hacer por eso. La estructura del laboratorio, nuestros conocimientos y nuestro tiempo, cómo pueden apoyar a que esas experiencias que ya se están dando sean un poco más fuertes. Cuestiones que nos encontramos. Una es, el acceso a la información es muy local y la información se estructura, se organiza y se difunde a través de redes comunitarias y vecinales que son preexistentes. Entonces, yo tengo información de lo que le pasa a la vecina de enfrente, porque quizás no tiene móvil y quizás no tiene familia y quizás no tiene lo que sea. Y yo me pongo en contacto con la asociación de vecinos y a partir de ahí se moviliza la acción. Experimentalab es el laboratorio que apuesta por sostener, acompañar y fortalecer en la medida de nuestras posibilidades esa experimentación que se está dando en la ciudad de manera orgánica. Lo que nos preguntamos es cómo anulamos la convocatoria de proyectos y es cómo seleccionamos, cómo pensamos, qué es lo que vamos a apoyar. Bueno, claves, escuchar, cómo tenemos acceso a esta información, porque ninguna de las personas del equipo vive en Villaverde. Entonces, cómo tenemos información en lo que está pasando en la calle sin poder salir de nuestras casas. Pues, tenemos información porque tenemos la capacidad de preguntar a personas que ya están trabajando en el territorio, que nos conocen y que además tenemos legitimidad profesional con ellos porque hemos tenido otros proyectos anteriores en ese distrito. No sé cómo lo hubiéramos podido hacer, seguramente no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido esta capacidad de acercarnos. Nos conocen las redes ya existentes y esto es básico y es como muy central. Sin eso no hubiéramos podido trabajar. Y por otro lado, escuchamos lo que todas esas redes y esas experiencias nos cuentan y a partir de ahí el equipo se reúne para valorar cuáles de esas experiencias, cuáles necesidades que se están dando podemos apoyar con la infraestructura que tenemos, que no es un laboratorio grande y con nuestra disponibilidad que tampoco es absoluta. En función de eso elegimos cuatro proyectos, que están en el texto, están en la web y podéis bichear en la web e investigar, hemos intentado ser muy transparentes. Más que contaros qué proyectos hemos seleccionado, voy a contaros brevemente cómo hemos trabajado en los grupos de trabajo. Una de las cosas más mágicas de los laboratorios es cuando se junta un montón de gente diferente en el mismo lugar y en el mismo tiempo, pero esto no era posible. Entonces lo que decidimos es, cada grupo de trabajo es autónomo, tiene su propio ritmo, hay grupos de trabajo que pueden trabajar durante dos semanas y hay otros grupos de trabajo que pueden tener seis meses de proceso. Entonces de alguna manera son autónomos y lo que intentamos hacer en la web es centralizar toda la información. Dentro de los espacios de trabajo, que son online, incluimos la gestión emocional. Hacen falta espacios para poder contar cómo estamos viviendo lo que está sucediendo, qué estamos haciendo y qué preguntas nos estamos haciendo a nosotras mismas. Porque son unos tiempos que son como muy convulsos y que nos conectan con un montón de preguntas muy esenciales o con la filosofía de la vida. Como todos los espacios son online, lo que hacemos es adaptar y no ser exigentes. La comunicación en los espacios online, ya la habéis vivido, es ortopédica, es muy cansada, se comparten los espacios del hogar con el trabajo, con el cuidado, con la plancha, con un montón de más de cosas y esto hay que tener un poco de cuidado con eso. Y por otro lado, con cada uno de los grupos, una vez que decidimos qué cuestiones vamos a trabajar con cada uno de esos grupos, hay una negociación de qué es lo que queremos hacer de manera conjunta, cuáles son los resultados que eso va a tener, cómo lo vamos a hacer y qué ritmos nos vamos a dar para eso. Y eso es como el trabajo que está plasmado en la web. ¿Qué es lo que hemos ofrecido? ¿Esto ha sido un laboratorio? No lo sabemos, todavía hasta septiembre estamos trabajando. O sea que hay algunas cuestiones sobre las que no os puedo hablar porque no hemos terminado de trabajar todo el proceso. Pero una de las cosas más valiosas que creo que hemos aportado tiene que ver con la documentación del proceso. Ayudar a estas experiencias a hacerse preguntas, darse cuenta de qué era el valor y de todo lo que se estaba haciendo, pensar cómo eso se podría plasmar para que fuera útil a nivel interno de los propios grupos de trabajo y también a nivel externo y que eso les sirviera como para reforzar su propio trabajo. Y hasta ahí hemos llegado ahora, veremos en septiembre qué es lo que pasa. ¡Gracias!